El servidor Gerardo Mendoza Que hoy violara mi madre Y por Dios que me dolió Solo le mereció solo El llanto que me dejó Se denotaba en su rojo El sentimiento y color Discúlpame hijo querido Desde hoy te tendrás que ir Ese hombre que no está en la puerta Dice que tiene sentido Es tu verdadero padre Padre que tendrás que seguir Yo fui corriendo a la puerta Y ahí empecé a reclamar Si yo te tuviera vergüenza No sabía que eres mi padre Yo el único que conozco Es aquí a San José Y arriba Durango Dígame usted dónde están Las leyes que me han venido En toditos Los canciones sonrisos Se le haré No vino de visita Ni el bien que me ganó En el mundo hay muchos hijos El padre es irresponsable Que se sienten ofendidos Si le dicen sus verdades Lo siento es que por su culpa Se mueren de hambre más tarde Yo voy a pedirle al cielo Para que nada le pase Y si usted fue uno al padre Ya sabrá cómo frustrarse Yo lo único que le digo Que me lleno es la luna Yo lo único que le digo Que me lleno es la luna